La vida puede estar llena de complicaciones. Cuando surgen problemas legales, la oficina de Metro Law Firm está listo para ayudarle. Nos tomamos el tiempo para escuchar sus problemas y encontrar la mejor solución. Tenemos años de experiencia ayudando a las familias como la suya. Soy el abogado John Verito y este es mi asistente, Jasmine Ortiz. Puede confiar en nosotros para ayudarle con sus necesidades legales. Gracias por ver el video.